El peño tiene el cielo por su reno Esa mujer es fuego y cielo gallego Le quita en tu paude lo fue Esa mujer es candela, prende de una vela Con mucho cuidado que te quema Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Atacando una carrera Para reír, para cantar Para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval No hay más lugar que San Miguel en carnaval No hay más lugar que San Miguel en carnaval No hay más lugar que San Miguel en carnaval Eres la rosa en la que mi corazón sueña Y que San Miguel en carnaval No hay más lugar que San Miguel en carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chéreo, ni chéreo, ni hembra, ni macho, ni gato, ni bajo, todo es igual En San Miguel, Carnaval Que se escuche ese fuerte aplauso, porque todo es igual en San Miguel, en Carnaval